hola hola gente bienvenidos a mi día por aquí andamos lavando las sábanas de la cama que había cambiado la otra vez gente y no la había lavado pero hoy aproveché a lavarlas ya después me puse a darle una buena regla a los muebles porque estaban todos desordenados y pues no me gusta que estén todos así revueltos porque pues para eso son los forros para que estén bien ordenados y pues protejan a los muebles eso es lo que estaba haciendo para que se viera muy bonita la sala ya después salieron las sabanitas súper limpias olorosas y me fui a atenderlas y está fuerte el solazo gente se ve como que entre se nubla pero si está el solecito ya por aquí estaba con mi cuñada haciendo la comida ella estaba haciendo lo que es picadillo y le dije si lo acompañamos con espagueti blanco me dijo que sí así que pues ella hizo lo que es el picadillo y yo hice el espagueti estaba poniendo a cocer el espagueti porque el agua ya estaba hirviendo así que pues estábamos aprovechando para terminar rápido la comida y eso fue lo que almorzamos el día de hoy ustedes que hicieron de comer el día de hoy la verdad las ideas acaban súper rápido gente eso de ser ama de casa y esposa nombre se le batalla y por aquí quedó el platillo súper rico y delicioso ya después me puse a lavar los trastes ustedes saben que eso de lavar trastes es de todos los días hacer la comida es de todos los días hacer el quehacer de todos los días eso es una vida de una ama de casa gente así que pues ni modo que que le vamos a hacer y que bonito se siente ver la tarja súper limpia sin nada de traste ya después me puse a doblar un poco de ropa que tenía y me puse a acomodarla para que no se fuera acumulando eso de dobladera de ropa gente también es casi dos días a la semana o tres días ya después me puse a lavar esos tenis a mi esposo ya se los había lavado antes pero los llenó no sé de grasa y esto fue lo que hice el día de hoy bye